Advertencia, los camperos que vas a ver en este vídeo son auténticos profesionales, por favor, no intenten campear en vuestra casa y jueguen legal, de lo contrario, podrían salir algún día en este top. En el top número 5 de esta semana nos encontramos un campero que está metido dentro de su madriguera, porque ya sabéis que los camperos son una especie de animales que existen aquí en el juego de Call of Duty Ghost, es un animal que la verdad que no está en peligro de extinción, no está en peligro de extinción porque hay un montón, podemos encontrar aquí, este debe ser la madre porque está dentro de la madriguera, está protegiendo los huevos o algo porque el tío no se mueve de ahí, está pegándose una campeada de las buenas con su mirilla térmica, podéis ver la arma, como tiene la mirilla térmica, ahí se ve el puntillo blanquillo de la mirilla térmica, vamos a ver si le pegamos un sustillo o algo, tenemos que hacer algo, la verdad, entrar al tubo no puedo entrar porque el tío está cubriendo la única entrada porque el otro es una salida que es por donde estamos mirando, y vamos a ver si le pegamos un tirillo al lado y sí que se ha dado cuenta, madre mía, está protegiendo los huevos pero a base de bien. En el top número 4 nos encontramos a dos camperos que nos vamos a encontrar en la esquina del mapa de Warheart, ya sabéis que esta esquina la verdad es una esquina atrapa camperos, matamos a uno, voy con la ahí a dos y el tío este se echa para atrás, digo voy a matar a uno, voy a dejar a este, pero de repente se han levantado, me he hecho aquí un last one, en un segundo, increíble. En el top número 3 nos encontramos jugando la modalidad de extremo, la verdad que esta modalidad se ve que extremo y todos entienden camperos, porque esta modalidad lo único que hace es que la gente campea más porque encima como no sale la repetición de la muerte, la gente se queda quietecilla, ni se mueve ni nada, aquí vemos el tío que está con el traje de Chiwaka al lado de un muro, entre unas hierbajas, el tío no se ha dado cuenta de nada, es que no va a poder ni ver la repetición, el tío habrá dicho, como coño he muerto, madre mía. En el top número 2 nos encontramos en el mapa de los mariachis, la verdad que este mapa está bastante bien, y aquí en medio del mapa, en una esquina, nos vamos a encontrar a este personajillo, porque no tiene otro nombre, que el tío está ahí esperando que la gente pase por su lado o por delante de él o no sé lo que quiere hacer, pero nosotros reptando como si fuéramos una serpiente que está a punto de atrapar a su conejillo, nos ponemos a su lado y jugamos con él con los cuchillos, le voy a tirar el cuchillo por arriba, digo no, no que los pierdo y luego me cuesta un dinero, lo vamos a tirar por aquí, vamos a jugar con él por debajo, a ver si le he pillado el huevo, oh, de repente le he pillado el huevo y a morir el campero se ha dicho. Y en el top número 1 de esta semana, el mejor campero que he podido encontrar, la verdad que está bastante bonito este campero, es bastante hermoso, digamos, porque aquí veis que está al final del mapa, donde la gente, es que ni se le ocurriría pasar, porque esta zona a nadie pasa, voy a silenciar a la gente para que lo escuchéis mejor, los sonidos, porque estaba hablando gente, y nada, digo, voy a hacerle una bromilla, voy a hacerle algo a este campero, porque es que se lo está ganando pulso, así que vamos a intentar empujarle, vamos a intentar empujarle, le hemos empujado un poco, un poquito más, un poquito más, mierda, mierda, sal, uh, pensábamos que se había dado cuenta, pero no, no se ha dado cuenta, vamos a ver si hago así, se rompe la piedra y cae de lado, quiero que el tío este se caiga al agua, es que, madre, que se ha caído, se ha caído, pero se ha caído solo, esto es increíble, se ha caído el campero al agua, este, campero al agua, y bueno, hasta aquí este episodio de Tocamperos Call of Duty número 16, ya llevamos 16 capítulos, y como podéis ver arriba hay un link que pone, si quieres participar en el especial 5000 suscriptores, clic aquí, os llevará directamente a un vídeo donde podréis escuchar la explicación de cómo participar en el especial, me gustaría que toda la gente que hay suscrita en el canal participara en este especial de 5000 suscriptores, y nada, como siempre, si os han gustado, si os han gustado los suscriptores, iba a decir, si os han gustado los camperos, comentad abajo qué camperos os ha gustado más, si este o aquel, o si este no te ha gustado, que siempre me gusta que haya movimiento en los comentarios, y como siempre, like favoritos, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!